Música 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 Nunca te hice sonreír Música Fue una promesa de amor No voy a besarte, solo soy un decepcion Yo no sé nada de palabras de amor No voy a besarte, solo soy un decepcion Yo no sé nada de palabras de amor No voy a besarte, solo soy un decepcion